Bienvenidos, estamos en un nuevo video, creo que si brother, regalando un skin el día de hoy para la gente del chat de TikTok y YouTube Creo que si, estamos transmitiendo todos los días por si quieres pasarte y participar en estas dinámicas Los que quieran participar se van a meter aquí en los que les dicen, estamos jugando Kirby dice Y yo me voy a meter acá porque soy el anfitrión brother, que vayanse uniendo, vayanse uniendo Estamos esperando a la banda que se una, no le den nada a iniciar para que todos puedan participar por su skin Y pues empezamos el video, banda, let's go Muy bien, ya estamos todos, ya estamos todos Ahora si, hagan la fila, hagan la fila aquí bro y empezamos Hagan la fila, eso, eso, muy bien, muy bien Ahora si banda, empezamos el video, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores que se llevarán un skin el día de hoy, claro que si brother Cualquiera de la tienda, claro que si, que estamos con la colaboración segunda de My Hero Academia Vamos a ver si se la llevan, si la quieren o la escogen, no se brother, es una locura y empezamos brother Grady dice, eh, agáchense, ok brother, Grady dice agáchense, ok listo, ahora si El que tarde más en reaccionar lo voy a ir matando, así que vamos a ponernos filas, eh, vamos a ponernos masivos Ok, empezamos, Grady dice, den un salto Muy bien, muy bien, Grady dice, saquen el periódico, no lo pueden sacar, no lo pueden sacar, what the fuck bro Bueno, Grady dice, den un picasso, ok, vamos a ver bro, que podemos hacer más bro Grady dice, den un paso al frente, que bro, ya voy a empezar a matar, ya voy a empezar a matar Lo siento por el que va perdiendo bro, lo siento por el que va perdiendo Ok, Grady dice, volteen hacia atrás bro, ok, todos lo hicieron al mismo tiempo, todos lo hicieron bien bro Ay bro, que nervios, ok Grady dice, volteen hacia adelante y den un picasso Perdón bro, perdón brother, te tardaste, te tardaste No, 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 ok bro Grady dice, den dos saltos Grady dice, vengan pa' acá conmigo, vengan pa' acá conmigo bro Vamos pa' acá, vamos pa' acá, venga, venga, venga Ok banda, vamos al parkour de acá bro, vamos al parkour de acá Pónganse aquí, pónganse aquí, pónganse aquí, hagan una fila Aquí, 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 ahí, ahí, ahí está bien, ahí está bien Vamos a hacer el parkour cuando yo les diga, el último que llegue lo voy a matar Nomás al último, pero espérense, espérense, quédense ahí, quédense ahí Yo les digo cuándo, espérense, espérense Creo que sí, creo que sí banda Tiri, 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 joder bro, joder Qué nervios, what the fuck, what the fuck brother Ok, empezamos Una, dos, tres, corran, 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 el último que llegue lo voy a matar Broder, el último que llegue lo voy a matar Rápido, rápido brother, rápido brother Nada más al último lo mato bro, nada más al último No, no bro, qué nervios What the fuck, bro, what the fuck Qué nervios bro No, 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 no No, perdón bro, perdón bro, GG brother Ok, ya tenemos otro muerto, GG bro, GG Vengan para acá, vengan para acá Ok, vamos a seguir, vamos a seguir, vengan aquí conmigo Ok, cuántos quedamos, cuántos quedamos Ok, quedamos, todavía quedamos personas bro GG por los que murieron brother No, no se llevaron su skin Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas Cinco personas, ok Vamos a hacer lo siguiente banda Vamos a estar bailando en el cuadro que yo les diga Van a bailar, ¿sí? Van a bailar en el cuadro que yo les diga Vamos a bailar en este cuadro Let's go Ahí está, ahí está El último que llegue lo voy a ir matando, eh Vamos a bailar en este cuadro, en este cuadro Ok, vamos a bailar Vamos a bailar en este cuadro Ok, todos llegan igual, todos llegan igual Vamos a bailar en este cuadro Perdón, bro, perdón No, bro, GG Ay, bro, what the fuck Ok, ya somos cuatro, bro Vengan, 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 vengan Uy, bro, what the fuck Qué nervios, brother Pónganse aquí, pónganse aquí, miren Vamos a dar vueltas, brother Vamos a dar vueltas, bro Y se van a meter a los baños Cuando diga Kirby Cuando diga Kirby Se meten a los baños Pero todavía no, todavía no Vamos a estar girando, brother Los que se queden afuera Los voy a matar, bro Así que empezamos a girar Ya, brother Corran, 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 corran Corran, corran, corran Corran, 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 corran No, bro, qué nervios Corran, corran Cuando diga Kirby Se meten Todavía no, todavía no Ok Kirby, 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 Kirby No, brother No, GG, bro Ok, salganse, salganse, bro Vamos a volver a jugar Vamos a volver a jugar lo mismo Pero yo me voy a meter al baño, bro Yo me voy a meter al baño Si yo me meto Si todos se meten ustedes Pues no los mato Pero si yo me meto Y se queda uno afuera Lo voy a matar, eh Empezamos Ya Corran, 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 corran Corran, 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 corran Cuando diga Kirby Nos metemos Estoy eno, estoy eno Ok Kirby, Kirby, Kirby No, brother, no ¿Quién se quedó afuera, brother? No, brother No GG, bro Salgan, salgan, salgan Ok, queda nada más dos, brother Nada más quedamos dos Vamos a jugarla Pues yo creo que con el Se me hace más justo este, ¿no? Vamos a jugar este de nuevo Aquí, bro Empezamos Y el último que llegue Pues lo voy a matar El que llegue primero Pues va a ser el ganador ¿Sí? Espérense, todavía no empiecen Todavía no empiecen Espérense Ok Pues ya vamos a ver Quién se lleva la skin, banda Y pues aquí acaba El Kirby Dice, bro Qué nervios, brother Estoy nerviosísimo Espérense, espérense Ay, me caí, bro Me caí Qué nervios, qué nervios Perdón, perdón Fue por los nervios, brother Oh, shit Oh, shit Gracias por los follows Y pues ya va Ya va, bro Ya va Nomás quiero ver que estén ahí Espérense, espérense Todavía no empiecen Todavía no empiecen Quiero ver que estén ahí, bro Quiero ver que estén ahí No se puede, bro No se puede, bro Bueno Empezamos Ya, ya Corran, 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 corran Corran, corran, corran El último que llegue El último que llegue Va a ser el perdedor, brother Vamos a tener el skin En nuestras manos ¿Quién gana, brother? ¿Quién gana, brother? ¿Quién fucking gana? ¿Quién fucking gana? GG, bro Tenemos a la banana ¿Quién es la banana, bro? Se lleva un skin de la tienda El que quiera, brother ¿Quién es la banana? ¿Quién eres, brother? ¿Quién eres, brother? GG, bro ¿Quién eres, bro? A ver, comenta bien el chat, por favor Espérate, antes de que me mates Antes de que me mates Comenta en el chat ¿Quién eres, bro? A ver, la banana ¿Quién es, bro? Plátano Es plátano A ver, vamos a expulsar a todos Voy a dejarte a ti nomás, plátano Espérame, espérame ¿Eres, eres nugget? ¿Eres nugget, bro? ¿Eres nugget? ¿Eres plátano tú, nugget? ¡Uy! No, bro ¡Qué buena! ¡Qué buena, brother! Te llevaste un skin, bro A ver, espérame Espérame, espérame Ahí estamos, ahí estamos Ok, ahí estamos, ahí estamos, chat Vamos a ver Esperen, esperen, esperen Esperen, 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 esperen Nos vamos a la tienda, bro Dios, nugget, aquí me está comentando Voy a tomarle captura también a eso Para que vean Qué skin escogió Vamos a publicar ahí en Twitter Para que vean Qué skin escogió nugget Pues ya está, bro Ok, vamos a salirnos Vente conmigo, vente conmigo Ok, nugget Dime qué skin quieres, bro Dime la que tú quieras, bro El pack que tú quieras No importa que lleva dos skins No importa nada, bro Nomás dime cuál quieres tú, bro Vamos a expulsar Nada más que se quede platonito Ahí está, bro Ok, platanito es el que ganó, bro Platanito O sea, Dios Nugget, bro Va la que sea, dice Bueno, es que mira, bro Tenemos aquí, bro Varios Varios paquetes, bro No sé Puede ser un paquete Este, bro El de Chico Bestia No te gusta nada en específico, bro La de Wonder Woman Harley Quinn Gatúbela Batman Batman con elote Es que tú escoges, bro También las de My Hero Academia No sé, bro No sé cuál quieres, bro Es que hay muchas skins Ok, nugget ¿Te gusta Batman? ¿El de oro? ¿Cuál es el de oro? A ver ¿Cuál es el de oro, bro? A ver, vamos a checar Ah, este, este Este es Este Ah, pues este te lo llevas, bro Ahí te va Vamos a ver No me quiero escog... No me quiero... No me quiero equivocar Ya se me buggeó, bro De tanta emoción, bro WTF Y regalar amigos Vamos a hacer esto un poquito más pequeño Para que se vea en el video Que sí regalé Porque luego Van a decir Eh, el Grady El Grady Ni dio nada El Grady A ver A parar Vamos a ver Esperen, esperen, esperen Perdón que me tardo Es que Hay que hacerlo bien Ahí está Ahí tenemos Y pues bueno Vamos a ver Ya sé que se ve pequeño Pero pues bueno Ahí tenemos A plátano A plátano Aquí está Plátano Aquí está Vamos a regalarle El skin De oro Es el que escogió El, brother Tenemos 5.000 diamantes Y pues vamos a regalárselo Felicidades Plátano Por tu victoria, brother Y pues ahí va Plátano 212, brother Regalo enviado Listo, brother Felicidades, brother Felicidades Por Eh... Haber ganado, bro Plátano 212 Buenísimo, buenísimo, bro La verdad yo pensé que perdería Buenísimo Ganó Espérate, espérate, brother Que te tomo captura aquí En el TikTok, brother En el TikTok, brother De que ganaste, bro Ok, tomamos una captura Ahí también del video Lo estaremos subiendo a YouTube Y pues bueno, banda Nada más Y va a ser una partida Porque Eh... ¿Cómo se llama? Ya me voy, banda Voy a tragar Así que muchas gracias Por acompañarme este directo Se los agradezco muchísimo, banda Este regalo más que nada Es para toda la comunidad Muchas gracias por tanto apoyo Diario Se les quiere, se les aprecia, banda Muchas gracias, Dios Nugget Toda la banda que está por acá Y pues bueno Cuídense Y hasta el próximo directo Nos vemos en otro, brother Nos vemos en otro directo Cuídense muchísimo Y muchas gracias por Jugar conmigo hoy Gracias por la banda Que estuvo aquí en el chat Donando Muchas gracias, Matías Por la Rosita Mario Muchas gracias Eh... Pou Por acompañarme Espero que te recuperes Eh... Toda la banda de YouTube De TikTok Y pues bueno Gracias por el like Compartidas Y donaciones Nos vemos Hasta el próximo directo Bye, bye Bye, bye